Música Muy bien, con la gran lluvia de cenizas y fatigas En las olas refinadas de tu vida Gotas de vida, vida de la boda Hacan mal de relojada, sobre todas tus heridas Fue esta pánica y pago los ríos de la nieve Rota machinada por la nube que no suele Por una esperanza que no llega, que no alcanza Que no llega a villumbrar su tarde manza Fue esta pánica y pánica y pánica y pánica y pánica y pánica y pánica No me penses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más No ves que es lo mejor que una voz que he retirado con tu amor, librado hasta el dolor final Vete, no comprendes que te estoy salvando No vesática, no ves pickup y corrida, me viajamos, una besa que ne dopo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete, no me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves que es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Librado hasta el dolor final Vete, no comprendes que te estoy llamando No comprendes que te estoy llamando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me empujes, ni me quedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!